Asuntos mayores. Todos los temas, todas las voces, todas las opiniones. Ser asunto mayor, ¿es un asunto mayor? No me gusta decir tercera edad, es un tercer tiempo. Asuntos mayores. Horacio Embón conduce el primer talk show de adultos mayores de la televisión argentina. Asuntos mayores. Los lunes, a las 20.30, los asuntos mayores se tratan en TV Universidad. Qué cosa el amor, ¿no? Era para toda la vida, uno se puede separar a cualquiera.